¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y dista aproximadamente entre 127 a 173 kilómetros de la ciudad de San Francisco de Campeche. Para llegar existen dos rutas, la Chenex de 127 kilómetros y la del Camino Real de 173. Comenta Daniel Graña que el sitio fue ocupado principalmente durante el clásico tardío del 600 al 900 d.C. y esta ocupación se prolongó hasta el clásico terminal entre 900 al 1000 d.C. Planteamiento del problema. Está constituida por una portada somorfa integral y dos laterales. En esta estructura, siguiente, esta estructura posee por su lado norte un edificio anexo que fue excavado y restaurado en gran parte por la arqueóloga René Zapata Braza en el año 2002. La estructura anexa conserva como elementos decorativos en la parte central de su escalinata restos de una monumental estructura somorfa de cuerpo alargado que porta a sus costados bajo relieves achaflanados y en forma de ganchos. Comenta la arqueóloga René Zapata que el somorfo se asemeja a un reptil y cita al Dr. Eric Vázquez Velázquez para señalar que probablemente represente a la mítica serpiente cien pies, Zagbak Na Chapata. Por lo anterior, la escultura y el edificio comenzaron a ser conocidos como el cien pies y en las redes sociales y por los visitantes a la ciudad. Desde un punto de vista naturalista, estos elementos de la estructura anexa al edificio número 12 no veo que reflejen ser las patas de un cien pies del género escolopendra. Y desde la perspectiva de la estilización artística, noté que por el momento en el arte maya disponible, son escasas las representaciones donde el cien pies del género escolopendra se vea mostrando las patas. En el presente trabajo, planteo que el reptil se trata de una serpiente de cascabel y los bajorrelieves que lleva a sus costados son plumas de quetzal, por lo que mi análisis lo llevaré acorde a estas representaciones. Descripción e identificación de la serpiente. Escultura somorfa. Siguiente imagen. Parcialmente conservada, hecha de un núcleo de mampostería forrada de piedras labradas que forman un cuerpo serpentino que posiblemente tuvo nueve metros de longitud desde la cabeza situada en la base del edificio hasta la cola que probablemente llegaba a la parte superior, cerca de donde comienza el santuario. Primero, una primera franja en forma de escalón corre a todo lo largo de la parte inferior a la superior de la escalinata, formando una larga base sobre la que se levanta otra franja similar que constituye la parte ventral de lo fino. Sobre esta última descansa el resto de su voluminoso cuerpo. Entre los detalles de la escultura están su alargado cuerpo que se estrecha de la cabeza hacia la cola, su posición en descenso que representa un desplazamiento en línea recta. Siguiente. Su cabeza, su cabeza aplanada y su gran trompa abierta en acción de morder o tragar, en la que podemos ver en su maxilar superior dos grandes colmillos frontales y dos adjuntos propios del complejo sistema inoculador de veneno de las serpientes de cascabel, que en la vida real, si al momento de desplegarlos para morder, estos sufren algún daño, inmediatamente pueden ser sustituidos por los adjuntos. Notamos también los cubrecejas que nos indican las grandes escamas suprabrutales que tienen las serpientes protálidas y los ojos hemisféricos enmarcados por sendos recuadros. A los lados de las mandíbulas vemos orejeras cuadrangulares con un recuadro acanalado, que como adorno superior llevan una voluta y como colgante una placa semicriambular. A la altura de las orejeras y la tensura de la boca surgen volutas que quiebran hacia abajo y forman grecas. Estas volutas representan aliento y respiración, ya que la serpiente entre los mayas, al igual que Quetzalcóatl, en el antiplano, eran considerados seres de aliento y viento de respiración, el espíritu vivificador de los dioses. La siguiente, en la naturaleza las serpientes son reptiles de cuerpo alargado, que disminuyen de grosor de la cabeza hacia la cola, carecen de extremidades, poseen piel escamosa y cabeza generalmente aplanada. Tienen la capacidad de nadar, luciar, escalar y saltar. Presentan dos tipos de locomoción. La siguiente imagen, por favor. En línea recta, ondulante lateral y ondulante en forma de hoja. No pueden desplazarse en reversa porque la disposición de sus escamas ventrales no lo permiten. La siguiente imagen. Las serpientes suelen calentarse al sol. Pueden abrir enormemente la boca hasta los 180 grados. La siguiente, por favor. Y tanto su oído como su visión son cortos. Presentan el fenómeno llamado éctisis. La siguiente imagen. En la que la piel se les prende de una sola pieza, por lo que se les asocia con el renacimiento y la regeneración. Las víboras de cascabel, la siguiente imagen, y las nauyacas, además de sus dos grandes colmillos huecos conectados a las glándulas venenosas, poseen un órgano termoreceptor llamado foseta lorial, ubicado entre los orificios nasal y ocular, con los que detectan el calor de los animales de sangre caliente. Las nauyacas y los cascabeles son de hábitos nocturnos y truco crepusculares. En la península de Yucatán, la siguiente imagen, existe una variedad de serpientes de cascabel llamada brótalos sapcam, que lleva dibujados en su piel grandes rombos que lucen triangulares vistos de perfil, y su veneno es emotoso. Por las características mencionadas, las víboras de cascabel guardan relación con la vida, la muerte, el renacimiento, la regeneración, la tierra, el agua, el viento y el inframundo. Serpiente en lengua maya yucateco-peninsular, se pronuncia CAM. Descripción e identificación de las plumas de Quetzal. Siguiente imagen. Elementos en bajo relieve adheridos perpendicularmente al cuerpo de la serpiente y formando parte de los escalones del inficio. Cada uno está constituido por tres secciones y representan, desde mi perspectiva de análisis, las plumas cobertoras de las alas del Quetzal, la primera sección donde se ubican al cuerpo del reptil, consta de una piedra labrada cuadrangular de un promedio de 20 centímetros por lado, que señala una pluma cobertora pequeña. Le sigue una piedra labrada de 20 centímetros por lado, achaflanada en su parte superior, que identifico como pluma cobertora mediana y luego un relieve en forma de gancho de 25 centímetros largo por 25 de ancho, que indica la cobertora mayor. Entre el plumaje que envuelve el cuerpo de las aves, sobresalen las plumas de vuelo. Las plumas de vuelo se encuentran ubicadas en las alas y en las colas de las aves. En las alas reciben el nombre de plumas remigis o remeras, y las de la cola llevan el nombre de rectrices o timoneras. Para proteger las plumas de vuelo, tanto remeras como timoneras, se encuentran sobre ellas otras plumas llamadas cobertoras. Siguiente imagen. Las plumas de vuelo, rectrices o timoneras de la cola del Quetzalmacho, son blancas y negras. Se encuentran protegidas por largas y rangostas cobertoras de color verde y irisente de hasta 60 centímetros de longitud, mientras que las remigis o remeras de sus alas son de color negro y están protegidas por tres niveles de cobertoras de color también verde y irisente de mucho menor tamaño, que se dividen en cobertoras pequeñas, medianas y mayores. La siguiente imagen. Estas últimas se caracterizan porque son curvas, con sus puntas dirigidas al frente y descansan a los lados del pecho del Quetzalmco cuando el ave está en reposo, semirrectas, con las puntas hacia abajo cuando el Quetzalmco está en vuelo o para arriba cuando el ave alza las alas. Siguiente imagen. En el marco de la iconografía mesoamericana, plumas cobertoras de las alas del Quetzalmco, similares a las que porta la serpiente del edificio anexo de la estructura número 12 de Ishtampak, las vemos en los collares de plumas que llevan los tlalocs y las serpientes emplumadas del templo de Quetzalcóol en Teotihuaca, fechado para el 200 después de Cristo. Siguiente imagen. En las plumas de Quetzal representadas en varias de las columnas del templo de Quetzalpapalot, fechadas para el 750 después de Cristo y en cerámica de la misma zona arqueológica. La siguiente imagen. También en las plumas que portan las serpientes del templo de las serpientes emplumadas de Xochicalcómeras, Morelos, fechado del 679 al 731 después de Cristo. La siguiente. En la iconografía maya, imágenes similares a las plumas cobertoras mayores del anexo de la estructura número 12, las distingo en la serpiente de Cascabel emplumada mostrada en el 3 de página 57. Y en forma de líquido que cae en el 3 de página 74. La siguiente imagen. En las alas de una deidad ave en una vasija de Calacul, como representación del agua del inframundo, en un dibujo representado por Nicolás Helmut, de una vasija de Huachatú, en las plumas de las alas del ave principal de la Cruz de Palenque. La siguiente imagen. En forma estilizada, tanto en las alas como en la variante del grifo Yash, que deidades del ave principal llevan en la cabeza en dibujos de piezas presentadas por Nicolás Helmut, y en otras representaciones de la deidad ave principal en vasijas del PP. La siguiente. En la región centro yucateca, las veo como colgantes de las orejeras de algunos de los mascarones de ángulo de la estructura 5 de Orniguero. La siguiente imagen. En la cola de las serpientes ubicadas en torno a la puerta del edificio 2 de Gochó, y como colgantes de algunas de las orejeras de los mascarones del mismo edificio. La siguiente imagen. Las plumas en Mesoamérica fueron objeto de comercio y de tributo, y los mayas las representaban en el cuerpo de las aves, unas veces de forma natural, como por ejemplo en las culturas de Chualenca Peche, y en otras de forma compleja en sus seres sagrados, como la deidad ave principal o ave muama. Las plumas se emplearon en contextos cotidianos, ceremoniales y religiosos. Siguiente imagen. Alejandro Navarro, en su análisis de las serpientes emplumadas de Chichen Itza, clasifica las plumas en plumas en forma de gancho, plumas largas, plumas en forma de espina, y plumas en forma de triángulo y sóceles. La siguiente. Yo distingo, en el anexo de la estructura número 12 de Ixtapac, que las plumas cobertoras mayores que la serpiente lleva son en forma de gancho y de espina, mientras que las cobertoras medianas son rectangulares y las pequeñas cuadradas. En la sociedad maya, las plumas de Quetzal se relacionaban con los dioses, el poder de los gobernantes y la realeza. Pienso que las que lleva la serpiente del anexo de la estructura número 12 de Ixtapac, tienen que ver con el agua, el jade, el maíz y la creación. Quetzal, en maya yucateco, se dice kuk, o igualmente kukum, que también quiere decir plumas, por lo que si unimos el concepto kam, serpiente, que analicé en un principio, tenemos la imagen texto kukum kam, serpiente con plumas de quetzal. Considero entonces que este es un templo dedicado a esa deidad, por lo que de ahora en adelante llamaré al anexo de la estructura número 12, el templo de Kukum kam de Ixtapac. Siguiente imagen, descripción y fechamiento del templo de Kukum kam de Santa Rosa Ixtapac. Este es un edificio bastante pequeño si lo comparamos con el templo de Kukum kam de Chichen Itza. Sin embargo, sus pequeñas dimensiones no lo hacen menos importante. La construcción es un basamento piramidal de estilo arquitectónico, propio de la región centro yucateca, en la que los estilos riovec y chichénes comparten rastos. Mide 9.50 de este a oeste por 11.50 de norte a sur y una altura actual de 8 metros, que en el pasado pudo alcanzar hasta unos 11.50 con todo y su santuario. El templo representa en su fachada norte, al centro de su escalinata, restos de una serpiente incumbrada en la imposición de descenso y a los lados vestigios de cinco cuerpos similares a los de las esbeltas torres de la región riovec, formados por cuerpos escalonados que se van reduciendo de tamaño al ascender. Estos tienen las estinas redondeadas y van seguidos, tanto en su parte inferior como superior, por amolduras en forma de fajas, de modo que el paramento vertical de cada cuerpo parece atravesar la delgada amoldura de arriba, para dar la sensación que aparecerá junto al zócalo del siguiente cuerpo, como se ve la siguiente imagen en las torres del edificio B de riovec. La siguiente imagen, la estructura 1 de Ispujil, la siguiente, o el edificio 2 de Hormiguero, entre otros. La siguiente imagen, la escalinata central tiene 6, 20 metros de ancho y estuvo formada por 16 escalones de 25 centímetros de huella y 40 centímetros de peralte y los que aún se conservan 7. Estos conducían a un descanso donde termina la cola del reptil. De ahí debieron partir 2 escalones más de 30 centímetros de peralte y 25 centímetros de huella, que hacían un total de 18 escalones más un último nivel de la plataforma. Estos conducían a una estructura superior que cumplió la función de santuario. El templo interior apenas alcanzaba los 68 a 70 centímetros de ancho y 3 metros 35 centímetros de largo, espacio sumamente reducido como el de los templetes que coronan las torres del edificio 2 de Hormiguero. La fecha constructiva que doy al templo de Kukulcán de Estampak en base a su arquitectura es para el clásico tardío del 800 al 850 d.C., fecha constructiva que comparada con la parte norte del castillo de Chichín Iztá, ubicada por Tosep en el periodo Chichén III del 1150 al 1260 d.C., que corresponde al periodo 4 de la coreana Yajokchung, observo que el templo de Kukulcán de Estampak es de 200 a 400 años más antiguo que la parte norte del castillo de Chichén Iztá. Una vez fechado y propuesto que este es un templo dedicado a Kukulcán, se abrió una expectativa para someter a prueba el análisis iconográfico que venimos realizando. Elaboré entonces el siguiente planteamiento. Si el edificio es un templo dedicado a Kukulcán y la serpiente emplumada se encuentra en posición de descenso, ¿qué probabilidades existían de que ocurriera un fenómeno arqueoastronómico similar al llamado descenso de Kukulcán y qué características podría compartir con el templo de Chichén Iztá? Pasé entonces a la investigación arqueoastronómica. La siguiente imagen. El equinoccio astronómico es la... dice el equinoccio astronómico. La palabra equinoccio viene de latín a equinoccion y significa noche igual. Y los astrónomos lo definen en general como aquellas fechas del año en que el tiempo de duración del día es aproximadamente igual al de la noche en todos los lugares de la Tierra. En términos de la astronomía, el equinoccio astronómico son los momentos del año cuando el Sol se sitúa en el plano del ecuador celeste. Esto también es conocido como la intersección del plano de la eclíptica y el plano del ecuador celestial. En ese momento, los rayos del Sol caen perpendiculares al eje de rotación de la Tierra formando un ángulo de 90 grados con el paralelo cero también llamado Ecuador. En el Ecuador, en las fechas 20 de marzo y 22 de septiembre, suceden el mismo día dos eventos astronómicos, el equinoccio como igualdad de duración del día y de la noche, y el zenit, momento en que el Sol, al pasar por lo más alto de la obra celeste, sus rayos caen directamente sobre la cabeza de las personas y una vara plomo no produce sombra. Siguiente imagen. Para una mayor aproximación al área maya donde realizamos nuestra investigación, hago notar que para aquellos lugares que por su longitud y latitud están más lejos del ecuador, la duración del día y de la noche no son iguales en los días de los equinoccios ecuatoriales el 20 de marzo y 22 de septiembre, debido a que la curvatura de la redondez de la Tierra no permite que los rayos del Sol caigan con igual que la exactitud en todos los lugares de su faz iluminada, ya que la declinación solar, que es el ángulo entre la línea Sol-Tierra y el plan ecuatorial, es de cero grados solo para el Ecuador en los equinoccios ecuatoriales. Aunque esta desigualdad llegue a parecer mínima, un sitio o región alejado del Ecuador, como las tierras bajas mayas del norte, donde se localiza Santa Voz y Estampac, la duración del día y de la noche no son iguales en esas fechas, y las pequeñas diferencias se pueden transformar en vías. Por ejemplo, el 20 de marzo del año 2017, cuando ocurrió el equinoccio en el Ecuador, en las tierras bajas mayas del norte, el Sol salió a las 6, 7 de la mañana y se ocultó a las 6, 14. Tuvo el día 12 horas, 7 minutos de luz y por lo tanto hubo 7 minutos de diferencia entre el día y la noche. Para esta fecha, en las tierras bajas mayas del norte, ya habían pasado 7 días de haber sucedido el equinoccio, pero aún faltaba por ocurrir el CENI. Notamos entonces que en las zonas intertropicales alejadas del Ecuador, no ocurren el equinoccio y el CENI en la misma fecha, ni el mismo día, ni a la misma hora que en el Ecuador. Por ello, es necesario estudiarlos por separado, como haremos a continuación. El equinoccio y el CENI en las tierras bajas mayas del norte. Siguiente imagen. Pasando a términos de la arqueoastronomía, los pueblos mesoamericanos, entre ellos mayas, practicaron una astronomía basada en los movimientos aparentes del Sol y otros astros vistos desde la Tierra, la cual consideraban cuadrangular, con tres niveles y cuatro volúmenes. El hombre maya observó las salidas y las puestas del Sol en el horizonte este y en el horizonte oeste, como uno de sus medios para medir el tiempo, y esto le fue esencial para conocer el año trópico, el cual calcularon con una precisión de 365.2422. Siguiente imagen. Los mayas notaron que en el solsticio, en que el Sol sale y se oculta lo más al sur, la duración del día, o sea, el 21 de diciembre, la duración de la noche es la mayor del año. Y al irse alejando de ese punto, camino al norte, los días van variando de manera creciente hasta llegar al punto solsticial en que se da el día más largo del año, el 21 de junio. Surge entonces una pregunta hecha por el doctor Iván Strato. Y los equinoccios, ¿cómo los medían? Menciona a Iván Strato que los solsticios son puntos naturalmente significativos, sencillos de medir, porque son los extremos en el horizonte, pero los equinoccios no sabemos cómo los medían, ni para qué les sirvían, o tal vez ni los conocieron. La siguiente imagen. En el presente trabajo, considero que el equinoccio, como un fenómeno natural, en que son de igual duración, el día y la noche, y el cénito, cuando los rayos del sol caen verticales, ocurren en el área intertropical en diferentes fechas de nuestro calendario. Y el que desconozcamos por el momento, si los mayas los midieron o no, el problema es nuestro. Si contemplamos los movimientos aparentes del sol en ese trayecto de salidas y puestas en el horizonte, de solsticio a solsticio, el término equinoccio lo defino operacionalmente con fines del presente estudio, como las fechas del año trópico en que la duración del tiempo de luz es igual a la dificultad en diferentes regiones del área intertropical, diferenciándose el Ecuador, porque allí las fechas 20 de marzo y 22 de septiembre, en que tiene igual duración el día y la noche, también ocurre el ceno. Definido esto, y utilizando herramientas de, ah, bueno, siguiente imagen. Definido esto, y utilizando herramientas y programas de computación, ubico el equinoccio como equinoccio regional en las tierras bajas mayas del norte, o península de Yucatán, de acuerdo a la igualdad de duración del día y de la noche, y al horario de las salidas y las puestas del sol, el día 14 de marzo, equinoccio de primavera, en el viaje del sol hacia el solsticio de verano, y el 29, siguiente imagen, y el 29 de septiembre, equinoccio de otoño, en su retorno hacia el solsticio de invierno. Para ello, tomé, como ejemplo, las salidas y las puestas del sol en diferentes lugares de la península de Yucatán, en los cuadros anteriores, podemos ver que en Santa Rosa de Estampal, el equinoccio de primavera ocurre el 14 de marzo, cuando la luz del sol tiene 12 horas de exactitud, de duración. Ese día, vi salir el sol, siguiente imagen, a los 90 grados a Simut, desde el eje este-oeste, donde se junta el templo de Yucatán a la casa con boca de serpiente, y se repite al amanecer del día 29 de septiembre, equinoccio de otoño, cuando el sol vuelve a pasar por el mismo eje. Por otra parte, considerando al cene como el momento en el que el sol pasa por lo más alto de la bóveda celeste, en un lugar, y sus rayos caen directamente sobre la cabeza de las personas, y una vara a plomo, no por una sombra, lo contemplé en Santa Rosa de Estampal, al mediodía, del día 24 de julio, a la una de la tarde, cinco minutos, horario de verano, y debe repetirse el 19 de mayo a la misma hora. El equinoccio en Estampal y el descenso de Kukulcán. La siguiente imagen. Uno de los fenómenos arqueoastronómicos que más parecido guarda con el que ocurre en Santa Rosa de Estampal, es el llamado por Luis Arochi, efecto de luz y sombra en Chichén Itzá, por ello lo tomé como referente comparativo. Entre los registros fotográficos más antiguos que se tienen de ese fenómeno de Chichén Itzá, menciona a Orlando Cázares, está una fotografía tomada en el año de 1932, en el mes de marzo por la fotógrafa Laura Gilpin, quien lo dio a conocer en uno de sus libros. Por su parte, los doctores Iván Straff y Pedro Francisco Sánchez-Nava, mencionan que entre los investigadores que describen este fenómeno, y afirman que ocurren en los equinoccios, están Jean-Jacques Rivard, en 1969, quien lo describió calificándolo como una hierofanía, y el abogado e investigador Luis Arochi, por el año de 1976, quien también afirma que es un fenómeno equinoccial. En los años 2013 y 2017, los doctores Straff y Sánchez-Nava, pusieron a prueba las afirmaciones de Jean-Jacques Rivard y Luis Arochi, para ello documentaron con fotografías tomadas por Miguel Ángel Cap, del 15 al 29 de marzo del año 2017, teniendo como referente el equinoccio ecuatorial de primavera, y notaron que el fenómeno arqueoastronómico de Chichen Itza puede verse con muy poca variación, cinco días antes del 20 de marzo y nueve días después, y mencionan que lo cierto es que ninguna fecha puede determinarse con precisión, tan solo observando el juego de luz y sombra en el templo de Kukulcán de Chichen Itza. Teniendo presente el estudio de los investigadores Straff y Sánchez-Nava, donde descarta la ocurrencia en las fechas de los equinoccios ecuatoriales de un posible fenómeno equinoccial en Chichen Itza, pero dado mi interés por el edificio que llamé Templo de Kukulcán de Chichen Itza-Pak y por la posición descendente de la serpiente en Chichen Itza, y la imagen que lleva, decidí investigar qué es lo que sucede. Siguiente imagen. Comencé a contemplar el edificio el día 5 de marzo y vi la formación de triángulos de luz sobre los restos del sombrero cuerpo de la serpiente, y en el transcurso de los siete días siguientes, estos triángulos de luz se fueron agrandando y las sombras disminuyendo. Siguiente imagen. Hasta formar también triángulos de sombra. Siguiente imagen. En ese efecto de luz y sombra, llegó el día 14 de marzo, en que los triángulos de luz y sombra se equilibraron en el área plana que funciona como pantalla a todo lo largo del lado oeste del cuerpo de la serpiente. Siguiente imagen. Para que el día 16 de marzo comenzara a notarse un desequilibrio de tamaño entre los triángulos de luz y sombra. Siguiente imagen. Llegando el día 20 de marzo, cuando los triángulos de luz y sombra se presentaron desproporcionados fuera del área de la pantalla. Siguiente imagen. Y siguieron deformándose hasta el 30 del mismo mes, cuando se volvieron difusos. Pienso que este fenómeno en el templo de Kuklu Kandestampak no es casual, sino que fue diseñado intencionalmente por los trabajadores del edificio para manifestarse como epifanía o hierofanía religiosa y que dieron a este determinadas fechas para verse en luz. Para demostrarlo, consideré la fecha y hora en que las aristas de la superficie plana del lado oeste del cuerpo de la serpiente enmarcan con mayor precisión los ángeles de luz y sombra. Tenemos entonces que en los días 14 de marzo y 29 de septiembre en que el tiempo de duración del día es lo más parecido al de la noche en las tierras bajas mayas del norte, siguiente imagen, a las 3 de la tarde, 57 minutos, 2 horas y cuarto antes de que el sol se oculte, las ondas de los escalones del basamento comienzan a proyectarse sobre la superficie plana del lado oeste del cuerpo de la serpiente. Lo primero en verse es el despunte de dos bajos triángulos de sombra sobre la parte plana del cuerpo de la serpiente. Siguiente imagen, seguidamente, a las 4.18 los triángulos van creciendo y se le va agregando un tercer triángulo. Siguiente imagen, a las 4.32 ya se han terminado de formar el tercer triángulo y empieza a formarse un cuarto más. A las 4.43 siguiente imagen, vemos tres triángulos y medio formados. Desgraciadamente, siguiente imagen, desgraciadamente, las copas de los árboles interrumpen el proceso y el fenómeno deja de verse, a pesar de que aún quedan una hora veinticinco minutos de luz solar. Estos triángulos de luz y sombra son los únicos que por el momento se pueden apreciar con claridad debido a que lo espeso de la vegetación impide el paso de los rayos del sol y a que el templo de Kukulcán no está terminado de restaurar. Pero en base a los restos del núcleo, siguiente imagen, del cuerpo de la serpiente y a la luz, siguiente imagen, y a la luz y sombra que este proyecta, veo que el cuerpo de este se prolongaba mucho más arriba y que faltan más escalones, siguiente imagen, ya que varias de las piedras que identifico con, siguiente imagen, como las plumas de Ketal, permanecen aún, siguiente imagen, semienterradas en el escombro y otras, siguiente imagen, y otras amontonadas cerca del edificio, siguiente imagen, siguiente imagen, debido a que el templo de Kukulcán no tuvo una excavación exhaustiva y la restauración, la integración y consolidación no está terminada, el presente dibujo de perfil permite observar que actualmente existen unos tres metros del cuerpo de la serpiente y siete escalones de una escalinata que debió contar con 16 escalones que probablemente proyectaban de 13 a 14 triángulos de sombra. Antes de pasar a las conclusiones, quiero comentarles la existencia de una subestructura en el templo y de una aguada al norte de él. La aguada la describiré, no así la subestructura, cuyo estudio está en proceso. La aguada Chumul Acaba. Aproximadamente a 800 metros al norte del templo de Kukulcán de Estampak se encuentra una aguada al que señor Fidel Cantún tenía puesto en nombre de Chumul que en maya yucateco peninsular significa cerca de las ruedas. Con el permiso del señor Fidel Cantún agregué la palabra maya Acal para formar la voz Chumul Acal que quiere decir aguada cerca de las ruedas. Chumul Acal es una aguada artificial de forma circular de más o menos 60 a 100 metros de diámetro y junto a ella en su orilla sur se encuentra una plataforma artificial hecha de tierra de unos 43 metros de este a oeste por unos 17 metros de norte a sur y una altura aproximada de 250 vista por su lado norte. La tierra de la que está hecha la plataforma debió ser extraída de la aguada y su función la de servir para realizar ceremonias y rituales relacionadas con el agua la tierra y el dios de Tulcán. Conclusiones El descenso Siguiente imagen El descenso de Tulcán en Santa Rosa y Tampac ocurre dos veces al año el 14 de marzo siete días antes del equinoccio ecuatorial de primavera y se repite el día 29 de septiembre ocho días después del equinoccio ecuatorial de otoño Estas fechas están más acordes a los equinoccios en las tierras bajas mayas del norte con una precisión de 12 horas de luz solar en Estampac que a los equinoccios en el ecuador con los que guarda siete días de diferencia. Siguiente imagen el templo de Tulcán el templo de Tulcán de Estampac de unos 200 a 400 años más antiguo que la fachada norte de su vecino peninsular el de Chichen Itza guarda con él diferencias tanto en su estilo arquitectónico como en sus dimensiones y temporalidad. Sin embargo ambos comparten algunas características que señalo a continuación. En efecto aunque algunos investigadores suponen como casual el descenso de Tulcán en Chichen Itza y otros han descartado que ocurre en los días de los equinoccios ecuatoriales el 20 de marzo y el 24 de septiembre el templo de Tulcán de Estampac comparte con él ese fenómeno solo que en los días 14 de marzo y 29 de septiembre. Otra similitud es que el templo de Chichen Itza tiene su fachada principal mirando al norte y a una distancia aproximada de 500 metros se halla el cenote sagrado con un altar en su orilla sur que relaciona a Tulcán con el agua. Por su parte el templo de Tulcán de Estampac posee su fachada principal orientada al norte y a una distancia aproximada de 800 metros o 600 existe una hueda artificial que llamamos Chukulacal con un altar en su orilla sur. Ambos altares debieron servir para ceremonias y rituales relacionados con Tulcán la tierra el agua y la fertilidad. La orientación norte-sur del cuerpo de la serpiente fumada de Santa Rosa y Tampac es de 15 grados a 15 grados a 15 grados y medio medido con brújula pronto. Esta es una orientación similar al eje de Teotihuacan que sumado a los elementos iconográficos que posee a sus costados que guardan similitud a las plumas de los collares de Quetzalcóatl y de Tlaloc y a las plumas representadas en el templo de Quetzalcóatl en ese sitio del altiplano me permite decir que la serpiente emplumada de Santa Rosa y Tampac guarda astronómicamente e iconográficamente detalles que la relacionan con las serpientes teotihuacanas al igual que sus plumas también la relacionan con aves mitológicas representadas en el Petén. Siendo marzo uno de los meses más secos y calurosos del año uno de los significados que entre otros pudo tener el licencio de Kukli Khan en Ixtampak era la de marcar el inicio de la temporada de quemas en la región mediante las cuales quedaba listo el terreno para recibir las semillas de marzo al respecto algunas fuentes bibliográficas mencionan que los mayas de la península de Catán de marzo a abril queman y a principios de mayo cuando generalmente empiezan a caer las primeras lluvias inicia la temporada de ciegas respecto a la interpretación iconográfica del licencio de Kukli Khan en Ixtampak es la siguiente las plumas de quetzal en el cuerpo de la serpiente me llevan a decir que este Kukli Khan Ixtampak es la combinación de una criatura celestial que simboliza creación agua jade y maíz con una terrenal que guarda relación con el aliento en vida el renacimiento la regeneración la tierra el agua el aire el sol la muerte y el inframundo que baja del nivel celeste representado por el santuario al nivel terrenal mediante la montaña sagrada señalada por el basamento de puertos escalonados para encontrarse con el dios del maíz y trasladarlo a un lugar donde hay agua y tierra indicado por Chumulacal y la plataforma de tierra para su viaje al inframundo siguiente imagen para este planteamiento tomé en cuenta siguiente imagen una imagen de sombra que me sugirió la presencia del dios del maíz que por efecto de los detalles arquitectónicos siguiente imagen del rostro de la serpiente forman en el suelo siguiente imagen una serpiente de sombra en cuyas fauces en cuyas fauces lleva un rostro de cabeza alargada siguiente imagen puesto de perfil similar a la representación del dios del maíz en el periodo clásico esta epifanía o esta epifanía o hierofanía religiosa del descenso de Kutulcán debió a convertir a Santa Rosa en un importante lugar de peregrinación en el área chenes en el periodo clásico tardío por el 800 al 900 después de Cristo que pudo prolongarse hasta el clásico terminal del 900 al 1000 de Cristo ya que la bajada de Kutulcán debió ser para la gente maya de la región un poderoso símbolo sagrado con el que el linaje gobernante y sus sacerdotes mostraban a sus súbditos una imagen religiosa vinculada a la creación el aliento unificador de los dioses la fertilidad la luz el agua el jade el maíz la vida el renacimiento la regeneración la tierra el aire el sol la muerte y el inframundo siguiente imagen en esta escritura Kutulcán está representado como deidad y como deidad el Popolcú dice no había nada que estuviera en pie solo el agua en reposo el mar apacible solo y tranquilo no había nada dotado de existencia solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad en la noche solo el creador el formador Tepeu Bukumats los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad estaban ocultos bajo plumas verdes y azules por eso se les llama Bukumats Bukumats es el nombre en quiche de Kutulcán es todo pasamos luego a las preguntas cierro no, debo ya eso fue todo